Vale, pues buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva entrega del match del año, Gato Panza Arriba vs. Un Millón de Jaques. Van a jugar a Bullet a un ritmo de un minuto por partida, a 10 ganadas. Ya ha empezado la contienda, Un Millón de Jaques, Joselito va con blancas, Gato Panza Arriba con negras, nuestro compañero Gonzalo. Y bueno, pues aquí el que pestañee se lo va a perder. La verdad es que difícil contar cosas, solo ver cómo vuelan las piezas. Ambos jugadores son muy rápidos. Hay que decir que incluso Joselito ostenta el récord de las carreritas de problemas, o sea que está muy bien. Pero Gonzalo no se queda atrás porque es de los más rápidos de este lado del Mississippi. Así que ojo con esto porque pueden volar las partidas. Son partidas que tienen una componente teórica hasta llegado a un punto, pero se tiene que jugar lo más rápido posible. Y aquí el tema es que es muy de moda el tema de los premubs. Y el premub a veces es un poquito un brindis al sol. No tienes tiempo, tienes que jugar, haces lo que crees que puede pasar y resulta que te comes alguna. Así que bueno, pues como veis ya tenemos aquí la primera partida que ya ha volado y que están poco a poco jugando. Y bueno, parece que esto puede ser tremendamente letal para Gonzalo. Y Joselito se puede llevar la primera, atención. Aunque Gonzalo lo va a seguir luchando, claro que sí. Pero bueno, un peón es un peón y en Bullet es una maravilla. Ojo, a ver. Uy, 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 uy. Dos segundos. Uy, Gato Panza Arribas tiene dos segundos solo. Madre mía. Y bueno, pues se perdió. Las negras abandonaron. Un punto para un millón de hakes. Sí señor, bien ganado ahí. Bien ganado. Vamos a ponerle el puntico. Esto es. 1 a 0 y continuamos. Siguiente partida. Pues con los mismos cauces que la anterior, ¿no? Las piezas vuelan. La gente como yo no se entera de mucho, solo disfruta del movimiento. Como quien ve colores en un cuadro, ¿no? Casi. Dice, qué bonito, qué colorido. Pues esto igual, ¿no? Porque aquí, cuando estamos analizando qué pasaría, ya han jugado tres más, ¿no? Se ha dejado la dama. Se ha dejado la dama. Y las blancas se abandonaron. Bueno, pues eso es punto otra vez para Joselito. Y bueno, pues 2 a 0. Se pone Joselito en cabeza con 2 a 0. Y bueno. Y vuelve otra vez aquí a volar todo. 2 a 0. Al fil F1. Madre mía. E por D5. Torre B8. El caballo de conexión de D5 que cae. Tocando la dama. Ahí. Madre mía. Es como ver 2001, una odisea del espacio. Muy bonito, pero no nos enteramos de nada, ¿no? El monolito ese que salía por ahí. Madre mía. ¡Oh, qué buen recurso! Madre mía. Y... Y la verdad es que es alucinante. Cómo está la cosa. Pero está demostrando, Joselito, que realmente aquí está muchísimo más igualado que... Que en Bleach. Y es que... No en vano, Joselito, pues tiene... Creo que 18 años, ¿no? Recién cumplidos o por ahí, ¿no? Mientras que Gonzalo igual ya no tiene 18 años. A lo mejor los tiene ya, pero más de una vez. Y bueno, pues se vuelve a imponer. De momento está intratable, Joselito. Totalmente intratable. Así que... Pues el marcador... Está ahí muy interesante. Gino, estás por aquí. Tendrías que hacer predicciones. Algún moderador que hiciera predicciones por partida. ¿Quién ganará la partida número 4? A ver si alguien puede hacer una predicción. ¿Quién ganará la partida número 4? Gonzalo o Joselito. Está interesante. Y bueno, pues el negro ya tiene una... Una ligera... Bueno, Joselito ya tiene una ligera ventaja. 3-0. Ojo, ¿eh? Gonzalo no puede dejar que se vaya tanto. Y bueno, hay que apretar ahora en la buena racha, ¿no? Cuando tienes buena racha hay que apretar. Claro, el negro no puede cambiar damas porque están pasados los peones. Esta vez Gonzalo parece que lo tiene mucho más de cara que... ¿Goselito? Igual... Igual vale. Está ahí. Perfecto. Y a ver cómo progresa, ¿no? Y parece que va a tener que ser tablas esto. Ay, ay, ay. 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 Y gato panza arriba se consigue imponer en el barro. Ay, señor. Pero son tablas porque no tenía material para ganar. Madre mía. Qué jugadones. Qué jugadones. Madre mía. Bueno, pues ahí estamos. Por lo menos ya no queda el marcador a cero. Ya tenemos ahí tres y medio a medio. Y continuamos. A ese ritmo como para predicciones estamos. Pues sí. Sí, sí. Estaba sorprendiendo con los premubs solo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Increíble. 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 Pedazo de mate se ha... Madre mía. No puedo ni beber agua. Me ha girado un momento y Gonzalo le ha pegado un supermate. Madre mía. Madre mía. Esto... Esto es increíble. Esto es increíble. Hemos entrado ahí. Es que no me he enterado. Es que no me he enterado de la partida. He ido a beber agua. Ay, señor. Y el rey de paseo. Qué bonito rey. Y claro, el problema no solamente es ese. El problema es que es a un minuto. Y entonces, pues bueno... Él no se puede comer con el competente. Expulsa a la dama. Se come el alfil de G7 ahora. Le entrega a la dama directamente para evitar cosas. Y bueno, pues el gato para arriba creo que se ha enfadado. Creo que se ha enfadado. Sí, señor. Las negras se abandonan. Y efectivamente, el gato panza arriba se había enfadado un poco. Atención, porque está recuperando. Esta línea ya la habíamos visto antes. Ya la han jugado anteriormente. También esa maniobra de caballo C4 la habíamos visto hacer algo a Joselito. El peón ese de A6 que se queda ahí colgando. Y por lo tanto, el alfil de G7 no puede salir. Ay, ay. Sí, señor. Esos aplausos. Ahí he bebido, Larry. Ahí he bebido. Madre mía. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un match épico entre gato panza arriba y un millón de jaques. Ahí ha perdido peón. Toca torre. Se cambian torres para que pueda salvar la torre. En el caballo de C3 le gustaría encontrar alguna casillita. Se lo come. ¿Qué ha pasado? No sé, porque yo todavía estoy con los ojos... Pero bueno, pieza de más, ¿no? Sí, el Joselito se ha dejado pieza. Lo voy a tirar todo aquí ya. Tiene que venir a defender. Y me parece que aquí esto pinta que pieza de menos, pero... Pero ojo, ojo, porque 5 segundos contra 15, ¿eh? 5 segundos contra 15. Uy, se deja pieza otra vez. Oh, qué bonito. Y nada, pues... Esto se pone... Esto se pone interesantísimo. Vamos a ponerle el punto porque... Porque esto no... No lo podemos... Descontar si no... 4 y medio a 2 y medio. Está más que interesante. Está igualado. Está igualado. Está igualado el match. Son dos grandes jugadores. Y lo están haciendo muy bien. Madre mía. ¡Wow! Y nada. Enroques. Y sigue molestando. Oh, se ha dejado pieza. Oh, no. Me lo ha parecido a mí. No, no. No se ha dejado pieza. No me he enterado yo. Uy, 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 uy. Y bueno, pues... Peón de más para el blanco. Y pasado. Madre mía. De tuno a perro. De perro a tuno, ¿eh? De tuno a perro y de perro a tuno. Ahí se ha dejado pieza. Sí, señor. Y ahora ya entramos directamente en el momento barro. Y ya está. Y listo. Madre mía. Madre mía. Penudo ritmo de partidas. En fin. Y bueno, pues seguimos. Tres y media, cuatro y medio. Sigue ganando Joselito. Por una de ventaja. Aquí han cambiado. Antes había hecho las otras veces a cuatro. Joselito. En esta apertura. Yo creo que lo miraré cuando lo publiquemos en YouTube. Yo lo miraré con calma. Parando con el pause. A todo el rato. Y rebobinar. Pausa, rebobinar. Exacto. Pausa. ¿Qué ha pasado? Echa para atrás. Otra vez. ¿Qué ha pasado? No he vuelto. Echa para atrás. Yo creo que este más de diez ganadas tengo para, no sé, un fin de semana entero viéndolo. Ya estoy por aquí de vuelta. ¿Qué ha pasado? Mientras no pongas las otras partidas de entretenimiento. Esas no. Esas las puedes poner como partidas dicharacheras. Ahí está. En la sección, ¿qué es lo que no hay que hacer en la partida? Exacto. ¿Qué no hacer hasta que por lo menos seas maestro en el juego? Y ya está. Claro. Lo que dice Gonciender es muy interesante. No se puede pensar tanto al minuto porque luego es imposible recuperar el tiempo. Interesante. Uy, de torre. Guau. Y hoy el tiempo que no perdona. El tiempo que no perdona. Madre mía. Y empatados a cuatro y medio, ¿eh? Empatados a cuatro y medio, chicos. Esto está... Esto está que arde, ¿eh? Esto está que arde, chicos. Y hoy el tiempo que no perdona. Empatados a cuatro y medio. Por un lado, Gato Panza Arriba. También conocido como Gonzalo. Más conocido por Gonzalo que por Gato Panza Arriba. Pues no lo sé. Ajerezco chino. Un millón de jaques. Conocido como Joselito. Y bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Uno en México. Otro en España. Uno en la zona de Yucatán. Otro en la zona... De Aragón. Y bueno, pues ya se han cepillado un montón de piezas. Y tenemos un peón extra para el negro. Parejita de alfiles para ambos. Parejita de alfiles y parejita de torres. Sí. Y van casi a la par de tiempo. Casi a la par de tiempo. Y... Y bueno, pues... Se ha igualado la cosa en peones ahora. Mira... Qué difícil es esto. Dos peones pasados. El peón de B y de C que va a ser... Pues va a causar bastante estrago, ¿no? Y... Sí, pero ojito con el peón, ¿eh? Que sí. ¡Uuuh! ¡Oh, wow! Aquí hay que hacer alfile por peón. Casi obligado. Sí. Ah, pues no. Mira, tiene ese recurso. Tiene esa, pero... Se lleva el peón. ¡Oh, la torre! ¡Ah, ya está! ¡Madre mía! Lo tiene ahí. Y mate... ¡Jolines! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué grandes! ¡Joselito, qué bien! Se lleva el gato al agua. ¡Joselito! Sí, sí. De forma literal. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno. 2.710 contra 2.519. Bueno, están... Joséito está... Sigue subiendo elo. Y siempre tiene un peón de más, Joséito, ¿eh? Siempre consigue un peón de más, pero... Pero bueno. Entró en rancho. Sí, sí. Entró en rancho. En la anterior, Gato Panza Arriba hizo tres seguidas malísimas. Pero claro, eso es muy digno. Porque yo... Yo haría de toda la partida tres buenas. El resto malísimas. ¡Uh! ¿Cómo presiona ahí el peón? Sí, señor. ¡Oh! ¡Rancho otra vez! Bueno. Sí, un mouselip seguramente. Pero se lucha, se lucha ahí. El barro. El barro. A ver si... Ahí, ahí. Y ya está. Ese peón va a coronar. Bueno, vamos a ver. Bueno, muy bien. Muy bien luchado. Muy bien luchado. Sí, sí. De dónde rey. Y se estiliana. De vuelta. Va muy deprisa todo esto. Sí. La verdad es que sí. Va muy deprisa. Pero que a partir a The Bullet no va deprisa. Ya, ya. Pero que me gustaría ir más lento. Para entenderlo. ¡Uh! Yo creo que contaba con este truco para recuperar la pieza coserito. Pero se le ha olvidado que el caballo volvía. Sí. Sí. Y se ha quedado con igualdad de piezas. Creo que está todo bien. Sí. Pero... ¡Oh! ¡Uh! Bueno, esta vez le ha pillado bien Gonzalo. Así que... Bueno, pues... Pues están ahí de tuno a perro y de perro a tuno. O mejor dicho, de gato a goselito y de goselito a gato. Madre mía. Y esta vez el peón lo lleva de más Gonzalo. ¿Eso parece? Uy, uy, uy. A eso no le puede gustar a Gonzalo. Sí. Le ha venido a contar algo. No hay pieza de menos, ya, ya. Están igualados de piezas. Sí, lo que pasa es que es calidad. Sí. Gonzalo tiene calidad además. Jolines. Oh, buen intento. Ay, Ars, dos piezas. Madre mía, qué buena combina. Pero ¿cómo podéis ver esas combinaciones tan buenas en décimas de segundo? Es que no lo puedo entender. O sea, yo hubiera estado diez minutos y hubiera dicho... ¡La he visto! Bueno. Es lo que tiene el jugar estas posiciones tan a menudo. Es lo que tiene es hacerse viejo. También. Tardar diez minutos en ver una cosa que ellos ven en un minuto. Un minuto no, es también en segundos. Es también en segundos. En fin, ellos estarán ahí en casa en camiseta y nosotros estamos con la mantita y el brasero. Se dejó la torre por ahí, pero claro, estando en apuros es difícil. Onda, y otra vez. Pero bueno, es que el tema es el tiempo. Ahora ya. Claro. Y vuelve a suceder. Pierde, José Lito, por tiempo. Bueno. Qué pena. Vuelve a haber un empate, chicos. Vuelve a haber un empate. Seis y medio a seis y medio. Esto es más igual a imposible. Además, yo creo que esta es... Es la vez que más veces he visto perder a Gonzalo. Sí. José Lito lo había visto poco. Sí, sí. Como se suele decir, hemos descubierto que Gonzalo también sangra. Exacto. Madre mía, que combinas. Increíbles, pero ciertas. Es que está con el mate de en octava. Que, claro. Lo está amenazando ahí constantemente el mate. Sí, sí. Pero, claro, es que es la bomba esto. Bueno, ya empieza. Se ha comido muchos segunditos ahí. Sí. Claro, H3. La pareja de Arfíl. Ahí, la pareja de Arfíl. Ha tenido ahí una fase de que la pareja de Arfíl es... Bueno, pues aquí empieza la carrera ya enseguida. Y nada. Y ahora quien ataca es el otro. Y venga. Ánimo, gente. Que esto está empezado ahora. Fíjate que rápido lo ha arreglado. Y ahora veremos lo que puede pasar en el final de la mano. A ver quién corre más. Sí. Están casi a la par de tiempo ya. Bueno, ¿quién dice a la par? Bueno, ha llegado antes. Ahí, Jaque. Mayoría de peones ahí. Que se viene, mate. Ahora no. Y ahora el que ha perdido ha sido... Gonzalo. Muy bien. Pues... Sigamos. A la infre 3. ¿A cuánto había puesto el match ahora? ¿A cuántas partidas? A 10. A 10. A 10 ganadas. ¿Y llevan? ¿No ves el marcador? ¿6,5 a 7,5? No. Estoy siguiéndolo en el lichés. Ah, ok. Pues 6,5 a 7,5. Si me pongo a comentar y ya llego media hora tarde. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Uf. ¿Y ahora qué? Exacto. Increíble. Increíble. Pues mira. Dice, ¿y ahora qué? Pues mira, pues así de simple. Es que... ¿Quién tiene problemas? Vale. A ver. Yo sé. Yo tengo problemas. Sí. Es que el rey... Ese rey... Está feo. No sé, a lo mejor en el roque corto no sé cómo hubiera estado. No es la primera vez que vemos el rey de Joselito corriendo. Uy. Uh. Oh. Esa intermedia. Esa intermedia. Cada vez que Gonzalo hace correr al rey de Joselito, ya saben. No, perdona, eh. Y bueno, vuelven a empatar, chicos. Está emocionante. 7,5 a 7,5. Madre mía. Esto tiene pinta de un gran final. Sí, sí. Sí, Gaget. Estoy aquí desconfigurado yo. Que no sé. Me giro un momento y faltan tres piezas en el tablero. No sé cómo... Esta línea ya la habíamos visto. ¿Os acordáis? Claro, claro. Claro, claro. Eso ha sonado a, ¿no? Sí, claro, claro. Ha sonado a... Ostras, otra vez. Ahí viene. Ahí viene. Sí. Y alfil H6, que es la que decía yo. Alfil H6, alfil por, damapor. Esto lo hemos visto. Es un déjà vu. Sí. Lo pensábamos que está pasando aquí y ahora resulta que está claro que Gonzalo se lo tiene un buen mirado. Pero fíjate que rápido, José Lito, ha arreglado aquí el tema. Sí, sí. Ha hecho... Si nosotros hubiéramos gastado todo el reloj para hacer esa. Bueno, yo, 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 que ya te he entendido, que soy yo el mayor. Sí. Hombre, tenemos que aprovechar mientras que todavía no tenga todo el pelo blanco en la cabeza. Ah, pero el pelo blanco a los Richard Gere tiene su punto, ¿eh? Ya, ya, sí. Cada uno se consola como quiere. No, no, no. Ya te digo yo que es... Súper interesante. Madre mía, Kamikaze da... Da... Dando... ¡Ay! ¡Qué daño! ¡Ahora viene la otra! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Menudos trozos! ¡Apuros! ¡Menudos! ¡Apuros! ¡Golpetazos! ¡Que ahora queda poco! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se libró por poco! ¡Oh! 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 ¡Los premos de incremento! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Los premovimientos! Y se ha llevado... Se ha llevado el gato al agua otra vez. Nuestro querido... ¡Madre mía! ¡Ese! Por tres décimas. Por tres centésimas. Por tres centésimas. Tres décimas se libró. Se ha librado. No, no. Han sido centésimas, creo, ¿eh? ¿Centésimas? Sí. Ya lo veráremos, pero creo que han sido centésimas. Puede ser, puede ser. Yo es que había visto también un tres por ahí, pero... Gato Panzarriba, siete y medio. Un millón de jaques, ocho y medio. Atención, ¿eh? Atención, porque le quedan solo dos partidas para proclamarse campeón del match del año a José Lito. Bueno, o sea... Y quedarían empatados. Gato Panzarriba hubiera ganado el Bleach y José Lito el Bullet. A ver qué tal. Es mejor polo blanco que no pelo. Pero pelo blanco sin la cara de Richard Gert, mal. Mal asunto, exacto. Es verdad. Eso es verdad. Polo blanco sin la... No, pero bueno. No, es bien. Tampoco... Yo ya tengo todo el pescado vendido. Yo ya estoy. Bueno. Bueno, bueno. Me parece que van a llamar a las puertas de alguien. Uy, no servía... ¿Ves? Esto no... Torre uno no servía. Pum, 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 pum. Pues fíjate que aquí... Seguramente... Seguramente ni la habría pensado. Seguramente. Y... Uy, 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 uy. Bueno. Uy, 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 uy. Intenta quitar, desviar el caballo para meterlo, que no. Ah, ostras. Ostra, qué buena. Y ahora sí, por tiempo. Pues chicos, vuelven a estar empatados A ocho y medio Empate a ocho y medio Esto es así Madre mía Esto es así Lo hacemos como el ping pong, ¿no? Tienen que ganar de dos A este paso sí Bueno Espérate que igual Igualan el marcador en ese caso A ver, a ver Partida crucial donde las haya Porque el que se imponga Estará a una de ganar El que se imponga en esta Estará a una de ganar y eso es mucha presión Otra vez La dama Le está haciendo pupita Bueno, pues Significa que Gato Panza Arriba Se pone en el lead Justo en el momento en que toca Al final del tramo Ha estado perdiendo prácticamente Todo el match Y es la primera vez que se pone Delante del marcador Pero es justo Cuando toca, ¿no? Justo en el momento Justo en el momento Justo en el momento Ahora se ha enrocado el corto La otra vez se quedó allí Es curioso Ha dicho esta vez no Esta vez no Torre H6 Torre H6 Sí Oh, Torre H6 Es muy molesta ahí Ya, bueno Pero mira Fíjate cómo lo arreglan Si es que no hay problema ¿Quién tiene problemas? También es curioso Las trabajadas que tienen Las aperturas Lo veo por Gonzalo Porque es que como La manera de ganar Es más rotunda Ver que siempre Entra en las mismas líneas Tan tácticas Y bueno Pieza arriba Por un millón de jaques Ahora veremos Si el tiempo Les traiciona o no Sí Es que Torre de más ahora Wow Sí, han mirado el reloj Y se han dado cuenta De que Iba ganando Pero que el tiempo Lo iba a hacer Una mala pasada Sí De arriba Y jaques Y al final El mercado Es que Gonzalo Uy, Tablas Madre mía Madre mía Tablas En el último momento Madre mía Bueno, pues chicos Esto lo pone 10 a 9 El que gane La siguiente Gana Madre mía A ver 10 a 9 Tenéis que jugar otra ¿No? Desaparece 10 Gambito morra Desaparecido ¿No? A ver Si gana Voy a dejar Que se empatara A otra A otra línea De la lapín A ver Como soluciona Esto Le está crujiendo Con esta variante Sí Claro Pero es que Esto es lo que tiene Un match Que necesitas tener Varias Variantes Varias Aperturas Escogidas Cuando juegas Un match De a 10 ganadas Contra otro Contrincante Necesitas tener Varias Con blancas Y varias con negras No puedes jugar lo mismo Entonces tú no cambias Hasta que Si ganas No cambias Pero en el momento Que pierdes Tienes que cambiar Vaya Un mal entregado Ahí Pedoncito Para Sí Ahora es que Ese pedoncito Que he entregado Para poder entrar En F7 Que no le ha salido Bien Oh Madre La otra torre El premusa Madre mía Madre mía Muy buena Sí señor Bueno pues Gato Panza Arriba Se ha llevado El otro El campeonato de Bullet Pero ha estado Súper 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 Disputado De hecho Gato Panza Arriba No ha estado Por delante En el marcador Hasta que No llevaba 9 puntos y medio Iban empatados A 8 y medio Y Hasta ese momento Siempre ha estado Joselito por delante En el marcador Liderándolo Y bueno Pues Gato Panza Arriba Ha dado el apretón final Justo cuando lo tenía que dar Al final de todo Así que Tremendo Felicidades A ambos chicos Joselito Gonzalo Increíble Increíble Estáis a otro nivel Chavales Estáis a Totalmente a otro nivel Y Me encanta Me encanta Teneros aquí O sea que Ha sido Todo un espectáculo Lo hemos Pasado Súper Trooper O sea que Muy bien Y nada Simplemente Ya poner fecha Para la siguiente Porque esto Vamos Esto Nos hemos quedado Con ganas de más Para otro día Vamos a ver